de la semana. Comenzamos nuestra sección de espectáculos contándoles que Kim Kardashian pidió a los tribunales acelerar su divorcio, diciendo que esto ayudaría a Ye, el nuevo nombre de Kanye West, a aceptar que su matrimonio se acabó. Desde el año pasado, Kardashian pidió el divorcio luego de meses de rumores en la prensa sobre problemas en su relación, y al tiempo que el rapero, antes conocido como Kanye West, enfrentaba problemas de salud mental. Ya ha enfrentado la separación de forma pública, incluso colocando posts en redes sociales, implorándole a Kardashian que se reconcilie. Y en otras noticias, Victoria Beckham ha dado una pista sobre el esperado reencuentro en los escenarios de las Spice Girls. Esto ocurrirá en junio próximo, en el escenario del concierto del jubileo de platino de la reina Isabel II. De acuerdo con el diario The Sun, el grupo tiene muchas posibilidades de volver a actuar, y sería como parte del espectáculo Best of British, para celebrar el reinado de la monarca británica, con Victoria Beckham incluido. Y aunque ella en un principio habría afirmado que no participaría, recientemente presentó unos documentos ante el registro mercantil para demostrar que sigue formando parte de la agrupación, y que no tiene planes de abandonarla, lo que representa una buena noticia para la reina y los fans de las Spice Girls. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.